Queremos ir a misa presenta la quedada del año bienvenidos y bienvenidas damas y caballeros a la quedada del año vuelve tras medio año de parón queremos ir a misa con un formato que os encantará veremos una única pelea sin igual que os mantendrá pegados y pegadas a vuestras pantallas pero bueno nos vamos a detener más demos paso a los dos convocientes que van a enfrentarse en este escampado hoy en la esquina derecha también conocido como la esquina albana el goblin albino también se le conoce como el lechoso de las mil maravillas el loco de cercedilla andrés nunca y en la esquina izquierda bajo la bandera de serbia conocido como la pesadilla dominguera el azote de los roleadores un tío muy majo según su propia madre y pero pues encima de todo viene muy 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 enfadado álvaro domínguez en cualquier caso antes hemos podido conversar con duncan y nos ha confirmado que efectivamente no tiene miedo véanlo ustedes mismos no 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 tengo miedo pero cuidado que también hemos podido hablar unos minutos con domínguez y nos ha confirmado que él tampoco yo tampoco tan autopraxia también hemos podido recoger datos del público y como podréis ver en el gráfico que aparece en otras pantallas veréis que nadie ha votado porque a todo el mundo se les ayuda a este combate pero a nosotros no así que para darle algo de emoción yo digo ahora y en directo que va a ganar dominguez lo cual asumo que lo dejaré un 50-50 no no sé yo 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 también apuesto por dominguez es que no me fío mucho bueno pues efectivamente eso lo deja en 100 a 0 veremos si duncan puede sorprender yo creo que puede llegar a sorprender un momento un momento mira ahí aparece el colegiado rodrigo parece que va a oficiar el combate esto va a empezar los chicos ya sabéis las normas nada de golpes bajos patadas por encima de la cadera ni insultos os insultáis fuera del ring preparados listos ya si hombre que mentiroso ¿Has usado el medio mentiroso? Si ¿No? No, claro, digo yo lo primero que tengo, claro que eso es piedra No, no es mentira, yo soy un piedra No, no es piedra, me da miedo que todo mundo que yo No, 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 no ¿Te decías que no me dio papel? No te jode ¡Ay, claro! Gracias por ver el video.